De mañana Continuamos, continuamos en su espacio de mañana Ahora te toca a ti Carolina Si, no tenemos el suficiente tiempo pero queremos A propósito de los diferentes acontecimientos que hemos venido nosotros observando Y escandalosos acontecimientos Podríamos decir que hemos venido nosotros visualizando en los últimos meses Y en las semanas recientes Y casi no se habla de César el abusador Como que han mermado las aguas Y la pregunta es, ¿dónde está César el abusador? A raíz de todo este tema Que nosotros vimos hace unos días Y las riquezas exhibidas por este señor Y por muchos de los que están en sus círculos Que tú dices, bueno, pero ¿cómo lo logran? ¿Cómo consiguen el dinero? ¿Cómo es posible amasar tantas fortunas? Una fortuna de altos niveles Si usted no es un jeque árabe No es un pelotero Como en el caso de Dotel No es un deportista que ha conseguido grandes millones Y esto nos llama la atención Y nos gustaría hablar a propósito de que Sale a la palestra Y nosotros como comunicadores pensamos Y este proyecto que cursa en el Congreso Nacional En las cámaras legislativas Y que no ha sido aprobado La ley de extinción de dominio Y tú dirías, bueno, ¿qué es esto? Esta ley lo que busca es Quitar Todo ese dinero que se consigue O que se busca O que se logra amasar A través de actos ilícitos Entre ellos el narcotráfico Entre ellos Usted apropiarse De los bienes del Estado A través del ejercicio de su función Y nosotros diríamos, bueno Es que es muy bonito Usted ser un narcotraficante Es que es muy bonito Usted ser Un funcionario del Estado Que se embolsille Una gran cantidad de dinero Y que luego usted puede ser sometido Como recuerdan ustedes El caso Quirino Que los familiares andaban Reclamando sus bienes Como el caso de César el Abusador Que si es extraditado Y viene a República Dominicana Siga igual de rico A través De esta ley Que aún no es aprobada En nuestro país Que busca quitarle los recursos O ese dinero conseguido De manera ilícita Hay otro caso también De esta compañía de carpeta De De La Rúa Que busca O que ya está en los tribunales Solicitando Que le entreguen Uno de sus yates Valorados en miles Y miles de dólares La Barbie Así es que se llama El yate de este señor Pero que bonito es Que bonito es usted Hacer todas las fechorías En contra de un Estado De la sociedad De dañar a los jóvenes En el caso del narcotráfico ¿Ese yate estaba incautado Por la DEA? Aparentemente está aquí Creo que está aquí Está el caso En los tribunales Porque no es directamente De La Rúa Que lo hacen a través De la compañía Pero sabemos que son Compañías Fantasmas Que lo hacen Para hacer sus diabluras Y ante todo esto Yo me pregunto Y le pregunto A los amigos televidentes Ese es el yate De La Rúa El de La Rúa El yate del abusador No, el abusador No, el de La Rúa La Barbie La Barbie Sé que se llama La Barbie Él lo quiere Para atrás Lo quiere Ajá Entonces ante todo esto Tú te preguntas Tú causas un daño A los jóvenes En el caso del narcotráfico Dañas instituciones Porque sobornas Compras influencia Cuando es a través del Estado Tú corrompes Tú corrompes Todo lo que tiene que ver Con ese ejercicio sano Identificado Para lo mejor de la sociedad Que es lo que se debe de hacer A través de la política Tenemos a este hombre Que como tú dices Fulvio Nos debe de dar clases De cómo convertirse En multimillonario Pero no solo es el caso De él De Gonzalo También tenemos que Decirle esto A Feli Bautista Tenemos que decirle esto Al presidente de la Cámara El Camacho A Radamés Camacho No, no A la mayoría Del comité político Entonces En este país La ley de extinción De dominio Para que sea más claro Quitarle los bienes A esos malhechores Debe de ser aprobada Debe de ser aprobada ¿Por qué? Porque no es posible Que todo el mundo Siga haciendo lo que quiera Para conseguir dinero De la manera en que sea Y que no Primero es que no hay Un régimen de consecuencias Y en los pocos casos Que lo hay La gente queda millonaria Y son hasta respetados Y demás Entonces ante todo esto Mañana Nosotros vamos a hacer Algunas puntualizaciones Específicas De este proyecto De ley Que debe de ser aprobado En las cámaras legislativas Muchísimas gracias Carolina Por este enfoque De este enfoque De tan importante tema Y decirles a ustedes Que por hoy Hemos llegado al final De mañana Y recordarles Que mañana Es una cita obligada Aquí en De Mañana De mi parte Fulvio Ureña Feliz resto de día Muchísimas gracias Buenos días a ustedes